Hola, ¿qué tal? La Fundación Mutua de Propietarios ha concedido a la Asociación de Esclerosis Múltiple de Burgos el premio Más Supervecinos que Nunca. Para hablarnos de ello tenemos a Laura López de Marbre, vicepresidenta ejecutiva de la entidad. ¿Qué tal, Laura? Buenos días. ¿Cuál es la misión de la Fundación? La misión de la Fundación Mutua Propietarios es mejorar la calidad de vida de las personas con movilidad reducida, mejorando la accesibilidad a la vivienda y su entorno más inmediato y la tecnología. ¿Y el objetivo del premio Más Supervecinos que Nunca? Este galardón deseaba reconocer la mejor práctica de solidaridad y ayuda a las personas con movilidad reducida desarrollada durante el periodo de confinamiento, cuando el aislamiento puso a ese colectivo en una situación de vulnerabilidad aún superior a la habitual. Y claro, ¿podemos decir que el estado del confinamiento ha sido una auténtica campaña de concienciación sobre el estado de este colectivo? Sin lugar a duda. Vemos cómo el estado de confinamiento nos ha obligado a conocer de primera mano la situación que diariamente viven los más de 100.000 españoles que no salen nunca de casa. Y al mismo tiempo, mostrar el lado más solidario de personas y asociaciones que se esforzaron por ayudar a quienes tenían problemas de movilidad, especialmente a aquellas de edad avanzada o con patologías previas que eran colectivos de riesgo frente al coronavirus. Laura, ¿en qué consiste la iniciativa ganadora del premio? La Asociación Burgalesa de Esclerosis Múltiple, al ver que la crisis sanitaria complicaba el tratamiento a sus socios, personas con enfermedades neurodegenerativas que necesitan de una atención continua y constante, buscó alternativas para el acompañamiento valiéndose del uso de tecnologías como WhatsApp o Skype para contactar, escuchar o sugerir ejercicios. ¿Y seguirá Supervecinos en marcha tras este premio? Sí, por supuesto. En 2019, la Fundación Mutua Propietario se propuso dar voz a todas aquellas personas que debido a las dificultades para salir de casa se habían vuelto invisibles para sus vecinos y desde la Fundación Mutua Propietario seguiremos con iniciativas como esta para concienciar a toda la sociedad de la importancia de mejorar la accesibilidad de los edificios y viviendas. Laura López de Marbre, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros.